Escuchen eso Mayagüey en la casa No lo que es mañana Mayagüey, mira, para el mundo Los calibanes se van a caer con el canto Un saludito a la diabla Al chamachito encapuchado, también duro R, mi respeto, un saludito Para los del CDO, Balbo Que te lleva, te quiero, Carlito Ya iremos para la calle, a comprar la brea Eso es lo que pasa con nosotros De Mayagüey, familia unida No es que es más nada, poder Mayagüey, música Un saludito a esa gente Ir haciendo música buena, que usted es duro Y yo soy toda esa gente buena y vaya hermoso Bramboyar en la casa Un pelete a la casa, no es que es más nada Fuego para todo el mundo Lo que sigue ponen en el medio